El 75% de la población adulta en México padece sobrepeso u obesidad y esto significa una enfermedad crónica porque la gente todavía lo ve como un factor de riesgo, pero en realidad es una enfermedad crónica que es causada por el exceso de tejido adiposo. Y este exceso de tejido graso, de tejido adiposo, pues es el que ocasiona inflamación generalizada en el cuerpo, entonces por eso es muy importante que se reconozca como una enfermedad y no nada más como un factor de riesgo. Claro que aparte va a haber muchas complicaciones asociadas y aparte en los niños el porcentaje que tenemos es del 35%, o sea que es muy alto, porque 35 de 100 niños pues tiene sobrepeso u obesidad. Claro, lo más importante es tener conciencia del problema porque los psicólogos de mi equipo de trabajo pues dicen y con toda razón que si uno no está consciente de que es un problema de salud, que es una enfermedad crónica, no nada más un factor de riesgo, pues nadie va a tener la iniciativa de hacer acciones para poder cambiar este problema. Entonces nosotros hemos tenido publicaciones en donde hemos visto que los padres ven a sus hijos con sobrepeso como de peso normal y a los que tienen peso normal los ven como de bajo peso, desnutridos. Incluso eso también explicaría por qué muchos papás aunque ven a sus hijos, aunque en realidad tienen un peso normal, ellos al verlos de bajo peso les dan comida y los llevan a sobrepeso. Entonces sí tenemos que trabajar de forma coordinada, tanto nosotros los médicos y en especial los pediatras tenemos que alertar y explicar bien a los padres cuál es el estado nutricio de sus hijos para que salgan de la burra. Bueno, que si en realidad tienen un peso normal, pues que estén conscientes y no les estén dando mucho de comer y si ya tienen sobrepeso, pues que tomen las medidas necesarias. Ahora hemos detectado en nuestro programa que tenemos pacientes que ellos por iniciativa propia deciden dejar de comer o hacerse sus propias dietas y pues esto puede ser hasta peligroso. Entonces sí es muy importante que se asesoren de un médico para ver los aspectos metabólicos y de un nutriólogo para que realmente les diga cuántas calorías tienen que comer, porque matarse de hambre puede ser contraproducente, pueden incluso acumular más grasa y entonces es un círculo vicioso porque pues nunca van a perder el exceso de peso. Por eso sí es muy importante que el nutriólogo también les valore e incluso a veces el psicólogo porque mucha gente ya está más o menos enterada de lo que tiene que hacer, pero hay como una especie de apatía o de cansancio, de estrés crónico que no les permite estar como centrados y estar concentrados en hacer las medidas necesarias, ¿no? como ir por verduras, prepararla, etcétera, comer a sus horas, o sea mucha gente aunque lo ha intentado pues a veces está tan absorbido en su trabajo o en la escuela que no lo hacen.